No, como te digo, nosotros vinimos hoy a dar lo mejor de nosotros y gracias a Dios la victoria salió, el partido de ayer ya eso quedó atrás y ganamos, quedó atrás lo que nos tenemos que enfocar cada día en el partido que tenemos de frente. No, cada quien que venga es bienvenido aquí, lo que queremos es, al final del día lo que queremos es ganar el partido y gracias a Dios que la gerencia confía en esos dos peloteros y los trajo para ayudarnos ahí en el terreno. No, eso como tú comentaste, tenía varios días afuera por una pequeña muleta, pero gracias a Dios ya estuve hoy en el terreno y me mantuve siempre enfocado en tener un plan cada vez que vaya a home play y gracias a Dios las cosas surgieron bien. ¿Y 100%? Sí, gracias a Dios estoy 100% bien. No, ahí estaba esperando el pichón mío para adentro y el pitcher me lo tiró, el pichón mío y gracias a Dios lo conecté bien y salió del parque. Yo sabía que la había conectado bien, pero cuando los gestos de él, al principio pensé que la había capturado, pero después que lo vi que él bajó el guante, dije no, la pelota salió del parque. ¡Gracias! ¡Gracias!